Y ahora pasaremos al torno y veréis las cuchillas como cortan y como las coloco. Este porta herramientas tiene la ventaja de que la cuchilla la mantiene vertical una vez colocada y sujeta. Lo podemos comprobar con el nivel. Si lo ponemos por este lado nos da un ángulo positivo de corte y si lo pongo por el otro pues da el mismo ángulo positivo. Este porta herramientas que tengo puesto, que es el que mejor me va, si le ponemos el nivel por esta cara nos da un buen ángulo positivo de corte. ¿Veis como queda la burbuja? Sin embargo, si la ponemos por este otro lado prácticamente queda totalmente vertical el plano de la cuchilla. Es decir, que por esta otra cara no tenemos ángulo positivo. Resulta que la cuchilla la tumba hacia este lado de aquí, hacia el plato tal como nos la tengo situado. Por eso he afilado solamente esta cara de aquí. ¿Veis que está tocada? Solamente esta cara. Y aparte para ayudar a que tenga mayor ángulo positivo por esta cara yo lo engaño de esta forma que vais a ver ahora. Le pongo esta chapita. Esto es hoja de lata. ¿Lo veis como es? Esta chapita va puesta aquí así y esto le ayuda un poquito a que tenga un ángulo positivo la cuchilla. Tal como está ahora. Y ahí la aprieto. Ahora ponemos otra vez el nivel. Por esta cara tiene ángulo positivo y por esta también tiene, ¿veis? Tiene su ángulo positivo para poder cortar. Como podéis ver, por la parte posterior, la cuchilla, que fina y que delgada está. Si la comparamos con esta otra cara de la parte de arriba. ¿Veis? La diferencia. Ahora le vuelvo a dar la vuelta. Y eso es para darle ángulo positivo para que corte lateralmente. Esta cuchilla está preparada para que corte de frente, que sería lo suyo, y que corte lateralmente por un lado y por el otro. Cuando pongamos la cuchilla aquí, si es para ranurar, pues no tiene tanta importancia, pero si tenemos que tronzar y un diámetro bastante grandecillo, pues convendría poner la escuadra a no ser que tengamos buen ojímetro. La escuadra, pues la podemos poner aquí, apoyada en el plato del torno y acercamos así la cuchilla. Y bueno, pues mira, yo sí que tengo buen ojímetro porque me ha quedado a la primera. Me ha quedado bien. ¿Lo veis cómo queda la escuadra con la cuchilla? Lo podemos hacer con el plato o si el material es largo, pues lo podemos apoyar sobre el mismo material y también pues sería lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Y eso sí, también las cuchillas, no lo he dicho, pero tienen que estar a la altura del centro, ¿eh? Al punto.